El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Ceredón, en conjunto con otras instituciones, llevará a cabo una serie de actividades con motivo del Día Mundial del Ambiente. Las actividades inician el lunes 3 de junio en la Escuela de Rivas, el martes 4 estarán en la Escuela Concepción de Daniel Flores, mientras que el jueves 6 en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista en Pedregoso y el viernes 7 en la Escuela Cedral de Cajón. En estos centros educativos habrá charlas con mensajes dirigidos a proteger el medioambiente, obras de teatro, siembra de árboles y hortalizas. Estas actividades se realizan de manera articulada con la Oficina Ambiente de la Municipalidad y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. También se integraron las asadas de oratorio Concepción, Cajón, Pedregoso y Rivas. Asimismo, todas estas organizaciones estarán participando y apoyando la actividad que organiza la Municipalidad para el 5 de junio en el Parque de San Isidro del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!